¿Sabe qué tema es, muchachos? ¿Quién se ha tomado todo el vino, está? ¿Lo volvemos locos todos? Y no pasame esa noche, en la cena Y no pasame esa noche para que sea una fiesta brutal Pero ¿Quién se ha tomado todo el vino? No sé qué pasa esta tarde, no sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ver Porque no hay algo para compartirlo Y no pasame esa noche 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 Pero ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos juntos, vamos todos juntos! ¡Vamos! 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 Muchachos, ¿ustedes creen en la vida extraterrestre? ¡Sí! ¿Qué sé? ¡Sí! ¡Por supuesto que creemos! ¿Por qué? ¡Porque yo ayer recibí un mensaje muy, pero muy raro! No. ¿Qué decía el mensaje? Decía que Diego para ustedes es muy importante. ¡Claro! Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Decía que tengo que entregarles algo. ¿Ah, sí? ¿Y qué cosa es lo que tiene que entregar? ¡Yo lo digo! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver si lo perdí! ¡Mona! ¡Al escenario! ¡El público está impaciente! ¡Sí! ¡Un minuto, por favor! ¡Dígale que esperen! ¿Tú sabes que son 15, 20 mil personas? Aquí está. Gracias a Dios lo encontré. Aquí está lo de Diego, muchachos. ¡Suerte! ¡Y hasta siempre! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Señor Jiménez! ¡Usted es una monada! ¿Digo Maradona? ¡Ah, no! ¡A mí nadie me hace esto por más de tan terrestres que sé! Espera, espera. Acá dice algo, muchachos.